Hassam tiene un personaje que es el de Proculo Rico. Aquí en el programa tiene un segmento, dentro de nuestro programa tiene su segmento propio que es... Es su propio programa. Rico TV. Aquí está y lo recibimos con un aplauso es... ¡Hassam! Buenas noches, Bogotá. Muy agradecido, muy contento, muy excitado de estar acá en esta maravillosa ciudad, que es una de las ciudades más representativas de este maravilloso país, Bogotá. Que, como su nombre lo indica, es una ciudad que es quizás una de las más bogotanas del mundo. Que es también, si me atrevo a decir, sin duda alguna, que es una de las ciudades con más bogotanos en el mundo. Es incluso una ciudad que se caracteriza porque es muy grande y, bueno, no conozco mucho, pero estoy muy contento de estar acá. Mi nombre, para quienes ya me conocen, es Proculo Rico. Soy rico porque tengo billete y Proculo, porque a mi mamá le gusta la recocha. Estoy muy contento. El día de hoy vengo vestido con un maravilloso diseño de Hernán... Espero que la que haya chiflado sea mujer. Sí, porque ñero y de ambiente... A ver, por favor, no, 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 cuidado. Bueno, hay una cosa... No, ya, por favor, por favor. Bueno, ya, por favor. Me estoy riendo más yo que ustedes. No, no aguante. Vengo en un hermoso diseño con incrustaciones en piel de... Bueno, no sé qué es esta piel, pero el vestido viene con incrustaciones de esmeralda también porque doña Esmeralda fue la que le pegó las pepas. El día quiero hacerles una invitación. Voy a ir a otra parte del estudio. O sea, acá. Bueno, este programa ya lo pueden televisar en el horario espectacular de 4 y 30 de la mañana a 4 y 35 en los canales internacionales. Lo pueden sintonizar en el canal de Panamá y nos transmiten por la señal de la Santa Cruz. Tengo acá los principales tweets de esta semana. Nos escribe arroba abuelita fogosa 88. Dice, mijo, no se le olvide traerme las... Ah, no, este es de mi abuelita que es una... No, no, es de mi... No, es que en la familia todos somos de ambiente. Bien, tenemos otro mensaje. Arroba fiscalía general. Recuerde su cita para rendir indagatorios. No, este también... No, 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 es que... También nos están hackeando la cuenta. Y el último... El último de hoy. Arroba chiquilla amada y bendecida. Hago lo que sea por salir en televisión. Bueno, ahoritica le vamos a seguir. El día de hoy es para mí un placer presentarles un artista. Detalla Nacional. No, solo Nacional porque no hemos salido, pero... Pero este muchacho, de verdad, que es para mí una inspiración. Es uno de los hombres que realmente ha llevado nuestra música a los lugares más recónditos, de extremo a extremo, porque él ha cantado en Soacha, en Usaquén, y ha sido... Eso es de extremo a extremo de Bogotá. Entonces, yo quiero que realmente le rindamos un homenaje y, si podemos, toquemos el himno nacional, los soldados le dieron a traer trompeta. ¿Por qué? Porque este artista realmente merece todo el respeto y toda la admiración del mundo. Señoras y señores, un fuerte aplauso para el señor, para el único, para el inconfundible, el señor Próculo Rico. Yo también puedo. No, increíble. Qué físico tan maravilloso. Próculo, es maravillosamente un placer para mí, clase, que tenerte acá. Choquemos chapas, choquemos chapas. A los mexicanos. Un aplauso para este muchacho. A ver, chicas, pídanle. Bueno, pues yo también me encuentro emocionado estar en tu programa, Próculo. Te vistes excelente, vete. Bueno, sí. Trata de no opacarme mucho, porque yo soy como el conductor elegido del programa. Bien. Perdón, este es mi ángulo. Este es mi ángulo. Su ángulo, por cualquier lado se ve bien, papacito. Eso no, no, su merced no necesita presentación. Ni cuando lo presentaron con la Virgen del Carmen, usted necesita... ¿De dónde viene, Próculo? Ahora mismo vengo de la fiscalía que estaba rindiendo... No, 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 pero no, pero no. ¿Pero cómo? Porque quiero decir que soy inocente. Sí, no, 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 eso no. Hasta que no le comprueben, no, 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 no. Mire, yo me refiero más bien... Cuéntanos tu maravillosa historia. Ah, bueno, voy a contarle la historia, un pedacito de la historia nuestra, de la historia ñera, caballero. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué estamos jugando? No, no, no podemos usar fragmentos de canciones porque viene Saiko y nos lo clava. ¿Cómo así? O sea, no, los derechos, los derechos, los derechos. Háblanos de tu álbum. Ah, claro, el álbum que traje hoy fue el álbum de la fotografía de mi matrimonio. No, 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 pero... Y ustedes saben, como ya ustedes saben... Me piratearon, pero me dañaron el software. Pero, no, yo me refiero al álbum, señor, de los 14 machetazos que yo veo que tú estás ahí promocionando. Ah, entonces explíquese por qué. Claro, sí. El álbum que estoy promocionando es el álbum de los 14 machetazos. Bájenle al volumen. Primera plana acá, por favor. Yo no leo el chiste, pero bueno. Este álbum lo pueden encontrar ya pirateado en los principales semáforos y chiquitecas del país. Yo les aconsejo que lo compren original. Ahora, si no tienen plata, pues tráiganlo y yo se los quemo. Bueno, se ve que tienes el negocio bien cubierto. ¡Hijo de onda! Mira esa histeria tan impresionante que la gente hace para que cante, que cante... ¡Cante! 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 Ya, 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 ya. ¿Por qué no...? A mí tanta lambonería no me gusta. ¿Por qué...? Listo, está bien. ¿Qué canción quieres que te cante? ¿Por qué no nos complaces y nos interpretas un pedacito de tus maravillosos temas? Cántanos ahí un pedacito de Mr. Campesino. ¿Cómo no? Ah, es que nosotros también... Digo, él también canta en inglés. Él también canta en inglés porque estamos conquistando las principales veredas de Estados Unidos. Y es muy importante. Ustedes entenderán que cuando lo cogen a uno así como la mansalva tengo que calentar primero, ¿no? Caliente, caliente, suerte. ¿Me puedo parar, no? Haga lo que le dé la gana, pero haga algo. Tengo que calentar, por favor. Un artista de talla nacional e internacional no puede empezar a cantar así como así. Ahora sí va. Pero no es la molestadera. Su mensaje fue el que fumó algo también. De pronto... Ahora sí, ¿me van a dejar cantar o no? ¡Cante! ¡Ay, hijo de madre! Se me olvidó la canción. Bueno, no, definitivamente... A eso la traigo grabada en el CD ahí. No importa su merced. Eso... Eso... Definitivamente es la mejor olvidada en la historia de la música. Yo no... Ni siquiera... Ni siquiera he visto a alguien que se le olvide tan ni a Shakira. Pero bueno, más bien, Próculo, más bien, cuéntanos, ¿has alternado con algún artista nacional? Claro que sí. O internacional. Claro que sí. Eh... Eh... Me... Me... Y me... Porque tengo un problema de riñones. Me he estado alternando con artistas de talla nacional. ¡E internacional! ¡E internacional! Tuvimos preparando unos conciertos con algunos de estos, pero pues por cuestiones técnicas no se pudo. Entonces llegamos al acuerdo de trabajar con Calle 13. Ustedes que se ríen, man. Con Calle 13, pero yo para las direcciones soy muy bruto. También tratamos de cantar con Nino Bravo, pero ese señor vive de mal gen y yo con gente así no trabajo. Señores y señores, vamos a cantar una canción los dos con ustedes, Proculo Rico, el Loverboy, y dice así. ¡Eh! I am Proculo Rico, I am Calambian Boy, I have very my money, and I am very hot. I am very... I am very hot. You are welcome to my show. NF2 floor un bajé. Até la próxima. Chau! Chau! ¡Gracias!